Estamos en estudio de desayunos infermales a Enrique Pelao Peña. ¿Cómo andás? Buenos días. Buenos días. Buen día. Que seguramente le tiró el pelo a Marcelo Tejera de envidia, ¿no? Por la melena que tenía. No, yo tenía la misma melena que él antes. ¿En esa época? Sí, a mí en el juvenil del Mundial de Australia, 81, los jugadores todos me hacían cabeza porque parecía el pibe de la rama. Entonces cuando vio a Tejera quería ver si era verdad. ¿Esan de verdad los rulos? Pues después a mí se me fue enseguida. Me casé y se me fue lo que he pelado muy joven. Pero este dorado es de vivir en la costa, es impresionante. Debería hacer muchos jardines, hacer los mandados, andar en bicicleta. Muchos sacrificios. Todo a pie. Un envidia el pronunciado, la verdad. Ese es el balneario, por eso Lagomar es Lagomar. Es Lagomar. Y preparándote para hoy, ¿estrenan hoy? Sí, un escenario barro. Estamos impresionados con el afiche de la obra, ¿no? Es como el Full Monty uruguayo, ¿no? La película Full Monty que terminan trabajando en strippers por la crisis. Somos cuatro actores y dos exfutbolistas que se encuentran en un boliche. Y bueno, con la dificultad que la mayoría de los uruguayos hoy, ¿no? Con el problema de que no había laburo y bueno, y ahí salió toda una comedia muy divertida. ¿La están reestrenando? No, no. Creo que la hicieron una vez en el 2004, con Mace de la Cruz, con Bananita González. Ahí va, ¿con otro elenco y otro director o el mismo director? No, no, el mismo director. El mismo director. Llanda Muro. Llanda Muro. O sea, está Lennon y McCartney, por ejemplo, y está el pelado Peña y Trazante. Claro. Como que no te pueden ser. Pareja. Son, ¿no? Cada uno... Hasta la eternidad. Sí, cada uno tiene sus problemáticas y bueno, llegamos al... El trabajo sirve, el stripper. No, pero han hecho una dupla con Trazante. Con Ablo en varias cosas, sí. Empezó en esa época, ¿no? Ahí se conocía. Por ejemplo, en ese clásico. Sí, hasta un libro se va a escribir ahora. ¿En serio? Sí, ya estamos firmando el contrato, creo, esta semana. Pero... Yo creo que sí, porque Odilio ser capitán de Peñarol, yo en mi caso ser capitán de Nacional, y somos muy distintos y también tenemos muchas cosas en común. Y entonces está bueno... Hacemos muchas cosas en solidario, ponerle la pelea que en el Palacio de Peñarol era para el Teletón. Claro, pero en la cancha, en la cancha se daban duro. Y bueno, ahí cada uno defendió. En ese momento todo el mundo se piensa... Dice, ¿cómo lo hicieron de verdad o de mentira? Pelearte es... Fue un segundo, digo. Hace tantos años yo, ponerle... Digo, qué locos que fuimos, porque estaba el estadio lleno. No, como ejemplo fue horrible. Fue horrible. Pero aparte cambió. Sí, sí, sí. Cambió el tiempo, porque antes ponerle saludarte con un jugador de Peñarol era romper un contrato nacional o los jugadores de Peñarol en Peñarol. Siendo amigos, porque nosotros ponerle con Odulio, éramos campeones de la América 87. La pelea fue en el 90. Claro, claro. Digo, teníamos una relación, pero había un respeto hacia la gente que no podía saludarlo. Es ridículo, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero por suerte cambió, y cambió la cabeza de la gente, porque no era que nosotros no lo queríamos hacer. No lo podías hacer, porque si saludabas, al duro tenías que ir a romper el contrato. Fue algo de lo que pasó con Boca-River, cuando pasó que tiraron los gases, que los de Boca no iban a ver cómo estaban los jugadores de River, por la hinchada. Porque estaba la hinchada, además. Por lo que iba a decir la hinchada. Sí, entonces ya ahora creo que ha crecido las cabezas un poco, ¿no es verdad? Sí, por suerte. Pero en un partido como este, o sea, se desmadró, algo pasó que se le fue totalmente de las manos. Claro, lo que pasa es que yo sigo pensando lo mismo, los clásicos te marcan, aunque sea por la bolita. O sea, si vos ganás, sos Gardel, y si perdés, desaparecés un mes, porque te agarra para joda el vecino de al lado, un familiar tuyo, y entonces te marca, porque a nadie le gusta que seas todo un mes hasta que juegues el próximo clásico, el Gil del Barrio. Por eso el clásico de hoy, por más que sea de verano, y por más que Tejera diga que no importa, importa. Importa, bueno, preguntale a Tito Goncalves, han echado técnicos por perder, que es una locura. Comparto lo que dice Marcelo, creo que los dirigentes tienen que tener un poco de coherencia, que si vos contratás a un técnico, tenés que esperar el proceso. Cuando termina el proceso, ¿fue campeón o no fue campeón? ¿Jugó bien, jugó mal? Acá en el fútbol uruguayo, yo lo digo en capos, los técnicos tienen que tener tres cosas. Primero, formar jugadores, porque tenés que vender, porque es una fábrica de vender jugadores, llenar el estadio y salir campeón. Ese es el fútbol uruguayo. Después, cuando Nacional o Peñalón salieron campeones en Copas Internacionales, jugaban contra otros equipos que eran muy buenos equipos, que jugaban hace 10 años, estaban jugando juntos. Yo jugué en Huracán Museo, jugué 5 años. En Wander, mis compañeros, 5 años, se mantenía un plantel. Pero hoy Nacional o Peñalón juegan con equipos que la mayoría son inferiores, jugadores que estarían jugando en tercera, en cuarta. Sí que hay una necesidad de poner jugadores. Pero no son planteles como para después ir a jugar una Copa Libertadores y Nacional o Peñalón decir, bueno, como venimos de un campeonato que nos tocó jugar contra equipos fuertes, podemos tener una competencia contra equipos fuertes. No, nos mentimos, jugamos contra equipos. Que son muy juveniles y después queremos jugar contra el canal de equipos que son poderosos. Pero, ¿me entendés lo que te digo? En la época nuestra, jugar contra Wander, contra Huracán Museo, era muy bueno el equipo. Sí, claro. Porque aparte tienen una memoria, que hacía 5 años estaban jugando juntos. Claro, yo quería preguntarte por la batalla, perdón Martín que te llevo puesto, pero vimos las imágenes pero no vimos por qué pasó eso en el 90. Porque aparte nos faltaba mucho para que termine el partido. Faltaba un minuto. Qué terrible. Y fue una patada que luego le pegó a Cedré. Y lo que pasa es que en la semana se había hablado mucho de las notas que yo hacía. Que comentaba eso mismo, que si ganábamos eras Gardel o eras más hombre que... El que ganaba quedaba más hombre que... Calentaste un poco el ambiente. Calentamos con lo duro los dos. Y el técnico de Peñarol era Fleita. Que Fleita eres como un padre en el fútbol mío porque me puso el capitán en la selección. Siempre me llevó a Nacional también. Y entonces ponía las notas mías en carteleras en Peñarol. Entonces como dando manija a vos. Mirá lo que dice el pelado Peña, dándole manija a los jugadores. Entonces cualquier cosa que yo hacía venían los jugadores de Peñarol a presionarme. Después te vino un tema con Bengochea, al que lo atendiste. No, pero eso fue después. Claro, después te vino. O sea, con Obdulio ya explicaste por qué. Con Bengochea, ¿cuál era el lío? Bueno, yo fuimos compañero de Wander. Fue un compañero de Wander. Cuando yo llego a España, Bengochea llega a España, a Sevilla. El Vete me quería a mí. Y justo en el partido de presentación de Pablo. Sevilla contra el Wander. Contra Wander. Pero los del Vete me iban a ver y estaba casi un contrato para... Yo me jugaba a la vida. Aparte del clásico. Claro, el clásico es como nació en Peñarol. Entonces yo me jugué la final del mundo y Pablo no entendía nada. Yo le levantaba las patas. Y Pablo me decía, pelado. Me jugaba a la vida. ¿Y qué pasó con el Vete? ¿Llamó de fuego o nada? No, ¿sabes por qué nos hizo el pase? Porque Wander tenía una gira que la tuve que seguir. Y llevaron a Ruso Sibiski, a una argentina. Ah, Sibiski. Todo porque un dirigente de Wander no se quiso quedar, que hizo seguir con nosotros toda la gira mala, la ceuta y todas esas cosas. ¿Te arruinó? Pero después le picaste a Bengochea, entendeme, Pablo. No, después yo empezó a sacar este diario. No te podés quejar, terminaste haciendo un teatro. Escuchá, yo dejó jugar a los 32 años. ¿Año? En el 95. Y empezó a sacar el diario deportivo de todos los deportes. Que sigue hasta hoy ininterrumpidamente. Gracias a Dios. Impresionante. Y me como el linqueño. Aparte yo conozco a Pablo. Si vos dejás jugar a Bengochea, a un buen jugador, lo dejás jugar como a Marcelo, lo dejás jugar, te mata. Y yo veía que, aparte de un clásico, tenía una marca de refresco que era la que representaba a Nacional, que tenía el póster vendido. Tenía la plata en el bolsillo y íbamos ganando a cero. Y estaba Nacional. Aparte por dos cosas, una por Nacional y otra porque tenía el póster. Y perdía. Y perdía. Y digo, no, yo tengo que volver. Y aparte tenía 17 kilos de más. Y con la foto esa del Caño Abreu. Entonces, bueno, Huracán Museo, que fue el equipo que me inicié, había clasificado la Conmebol. Y me tocó en Javier, me dice, ¿por qué no volvés? Y con el presidente de Huracán, que era Hugo González. Me convencieron y aparte me servía para bajar la cantidad de kilos que tenía. Y aparte el objetivo era Peñalón. Y estaba marcado, ¿viste? Como la película de Rocky. Tenía a Pablo Bengochea. Que yo lo quiero, lo adoro. ¿Entrenado por la foto? Sí, no, era el objetivo. Era el ruso de Rocky, claro. Y bueno, bajé los 17 kilos. 15 minutos, jugué. ¿Y? Íbamos perdiendo una a cero, entro. ¿Pues no jugaste antes que el partido de Peñalón? No había jugado. No, no, era mí. El punto rojo en la frente de Bengochea era. Después de tres años sin jugar. Dejo el 95 y eso fue en el 98. Menos timing pelado, imagino. No, pero tenía, tenía... La verdad que el profe y todo me había un buen trabajo. Llega el partido que... Todos mis amigos sabían. Yo le decía, lo primero que hago es pegarle un planchazo a Pablo. Lo saco para afuera, todo medio en broma, pero... Y Pablo le suplente, no lo pone, no estaba. Cuando yo entro en el partido, iba ganando Peñalón. En boquilla, pasa, 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 uno a uno. Peñalón se mete atrás. Y Gregorio pone a Pablo Bengochea, que está en el banco. Lo agarro contra la Olímpica, que era para una amarilla. El juez nada. Digo, tengo contra más. Lo agarro en la médica y ahí me echó. Y aparte de ahí sale un centro que lo tira Pablo. Y hace el gol Romero, perdemos 2 a 1, me quería matar. Dije, tarjón. Y ahí te dijo Pablo, ¿qué hiciste, pelado? Sí, me quería pegarle, dije a Pablo. Digo, viste que Pablo me lleva, pero no... Digo, invitarme a comer un asado. No, pero yo quiero mucho... Ahí dejaste el fútbol. Somos amigos, aunque no nos veamos muy seguido, porque él está pegando todo, pero yo le tengo un cariño muy grande a él, a las hijas, a las todas las familias. ¿Hay alguien que no te haya perdonado una patada y que hasta hoy tenga el cuchillo entre los dientes? Entrena con tu foto, sí. No, no creo. Morena, capaz. Yo era muy joven, en la juvenil del 81, Morena, yo iba a Peñarol y jugando en Huracán Buseo, me acuerdo. Que aparte salí más en el diario que toda mi vida, porque era intocable Morena. Claro. Entonces estaba tirado en el piso y me acuerdo que salto por arriba y lo piso, viste, por el techo. ¡Ay, qué va! Y se levantó, no tenía nada, porque se levantó y me quedé a pegar. Ya era más veterano él y estaba Marcenaro y todo. Y yo era muy pibe, tenía 17 años. Y estaba mi hermano atrás, Nelson, que jugaba acá. Y entonces le decía, el Morena le decía, ¿cómo viste, guacho? Y yo le decía, yo soy tricolor. Además, con Maradona tuviste un cruce en cancha, no sé si lo atendiste, pero en el 87. Sí, no lo agarré, no lo agarré, me quería matar. Fue la jugada que saca a la pelota Eduardo Pereira, que cabecea a Funes. ¿Fue en la final del 87? No, antes la final. Antes la final. Claro, nosotros le ganamos a Martínez y se le ganó a Martínez. Claro, cuando Uruguay deja fuera... Y entro y Diego agarra, yo lo llevo paralelo, viste, y pica para el córner. ¿Qué hace? ¿Vos lo seguís? Pues sacó un centro que solamente él lo hace. Y me cabecea a Funes y Eduardo Pereira me salvó, viste, la sacó así. El Tano Gutiérrez, Odulio, todos me querían matar porque no lo tenía que haber dejado de matar al centro y bueno, solamente él lo hace. Hablando de partidos internacionales, la otra vez cuando ocurrió el incidente de Jara Cavani, vos habías dicho que lo que hizo Jara es lo que pasa en todos los partidos, que es normal. Yo dije que nosotros no nos podríamos quejar, los uruguayos nunca fuimos llorones, esas cosas odio, esas denuncias odio. ¿Las hacían acá? ¿Las hacías vos? Las hacías peor, mil cosas. Lo que pasa es que no había muchas cámaras, antes la cámara está de uno, que era una a dos y no se... Yo me acuerdo que nosotros jugábamos en los córneres y mirábamos a Arlínia y cuando si Arlínia no miraba era todo piñazo, todo el estoma o todo y no se veía y los jugadores aguantaban. Porque después te tocaba vos. ¿Vos si Cavani no aguantó? No, yo creo que lo de Cavani fue nada, porque no hizo nada. Algo así fue lo que dijiste en su momento. No, no, yo no dije que no aguantó. Yo dije que a mí no me gustó el después de Uruguay. Yo lo que hubiese hecho, los compañeros tendrían que haber sacado a Hanna. ¿Cómo? Con una presión. Que el técnico mismo dice, yo lo voy a sacar porque me lo van a partir al medio. Pero si yo jugando lo más bien, eso sí me ocurrió. Si a mí, o si me da algo que no me gusta, que le hicieron a mis compañeros, el que lo hizo, te puedo asegurar que o lo saco yo o lo saca el juez. O lo sacan en camilla o lo echan. Claro, porque después eso es lo demás del llanto, ir así, que me... No. ¿Te parece que el fútbol de hoy, en ese sentido, es muy distinto al de tu época? Cambió. Hoy no se puede hablar, se tapan la boca. Porque aparte, la verdad, digo, nosotros que trabajamos en esto de prensa deportivo, somos fatales. Miramos hasta... Nos imaginamos lo que el tipo puede decir y después lo decimos con una propiedad. No, quiso decir esto como que... Y hacemos una opinión. Y los jugadores eso lo saben y los ámbitos lo saben. Digo, hay muchas cámaras, hay muchos programas, hay mucha gente del periodismo. Y todos hacemos idea de lo que quiso decir. Y a lo mejor estamos lejísimos. Si tú jugaras hoy, ¿serías tan duro como antes? No, me hubiese adaptado. No soy tan tonto como para no darme cuenta que el fútbol cambió. Cambió la vida, cambió... En la época que nosotros jugábamos, me acuerdo que el celular era un ladrillo. ¿Cuándo había? Lo llevabas en el bolso. Un ladrillo, o lo tenías en el auto. No había tantos ceros, ¿no? En los contratos, en los tuestos. No, no, eso menos. ¿Entrabas con la amarilla? ¿Había jueces que ya decían, bueno, entró Peña y te hablaba y era como estar con la amarilla? Yo me acuerdo de partidos clásicos que el juez mandaba a Izar que Peña estaba con la amarilla. No sé si era la idea de un dirigente. ¿Cómo contaba eso? ¿Cómo que te mandaba a Izar? Claro, porque viste que los dirigentes van por las camisetas. Hablan con el juez. Viene y me dice, me da pelado y dice, tranquilo, porque dice que tenés amarillo. Pero ahí ya empezás a pensar, en esos momentos pensás que era el juez. Hoy pienso que este loco me dejó nervioso en todo el partido para que yo no... Claro, no te mandaras. Capaz que fue una idea del técnico. ¿Pero hablabas con el juez en la cancha, con los jueces? Sí, sí, que hablás. Igual Barreto o La Rosa, una cantidad te hablaba. ¿Y cuál era el que te tenía en la mira y te decía? Yo tenía miedo del chino o de La Rosa. ¿Sí? ¡Wow! Aparte me echó varias veces. Otero Roberto era un juez que te hablaba bien. Otero Roberto. Otero Roberto era un juez que... Era vecino mío. Que te decía, Otero Roberto, te decías, pelado, tranquilo, tranquilo. Y Barreto imponía autoridad, ¿no? O sea, Barreto lo que tenía era que era muy callejero. Barreto era muy de... Se te veía que... Porque, ¿viste? Yo era muy bruto, no era mala leche. A veces los jugadores de mala leche son los delanteros porque, un poco por miedo, te meten en la plancha y te podés partir. Yo iba a trancar y cuando trancaba con la cabeza... Vos las atropellabas. Fuerte. Era bruto, más de bruto que... Pero leal. Leal, ahí va. Entonces, me acuerdo que Barreto le decía, vos, pelado, cuidado que vas fuerte, te van a partir al medio. Él cuidándome a mí. No de que yo fuera... Porque, ¿viste? Uno va sano a trancar y si... Mirá que si a mí me hubiesen levantado la patita un poco, te quebraban. Pelado, en el 89 hiciste un gol en un clásico. Es verdad. Yo me acuerdo que yo lo vi, estaba en la Olímpica. Contra la Colombes. La gente ya estaba gritando pelado, pelado, porque había metido un par de tranques, un par de patadas y demás. Pero te vino un ataque de habilidad y hiciste un golazo. No, fue de cabeza, de cabeza. Es verdad. Pero la jugada, digamos, fue como una... No, esa fue la de... La de Deli Valdés. Que yo se la quito a... Ay, es verdad. Se la dio a Noé, Noé se le da a Deli Valdés. Fue linda jugada. Terminaste contra la Colombes y toda la tribuna estaba rendida a tus pies. ¿Cómo te sentías? En ese momento fue clímax para vos, así. Mirá, yo siempre digo que... A mí me costó nueve años llegar a Nacional. Y en el año 81, que dependiendo del Mundial de Juvenil, ya se había hablado que iba para Nacional y no se hace en pase. Y se hace en el 82 o 83, el pase de Villarreal, de Huracán Buseo a Peñarol. Y me querían llevar en paquete, como diciendo, vos, viste, no quería ir a Nacional, tenés que ir a Peñarol ahora con Villarreal. Me acuerdo que estaba de rico, todo en el castillo de Huracán Buseo. Y nos debían seis meses de sueldo en Huracán Buseo, porque era normal. Y yo no quise ir. Yo no quise ir porque siempre tuve la ilusión, el sueño. Me acuerdo que en la vivienda de Benitales, donde yo vivía, había un vecino que era hincha de Nacional. Y nos ponían remeras blancas y nos ponía el escudo Nacional. Y nos iba siendo hincha de Nacional con esas cosas. Siempre tuve el sueño de jugar Nacional. Y en esa posibilidad que tuve para Peñarol, me acuerdo de los dirigentes de Huracán Buseo venían, me querían matar, porque me decían, vos tenés que ser profesional, tenés que ir donde más te pagan, todo lo que, para convencerte. Y estaba mi viejo, que mi viejo había ido con una moto Vespa que él tenía, y chofer de Andet. Y mi viejo se calentó. Mi viejo empezaba, parecía un Buda, porque pesaba 140 kilos. Se enoja con los dirigentes y dice, no, no, para, ¿qué le estás diciendo? Que él no es profesional. Él no fuma, no toma, se entrena, se cuida. Y entonces me mira y me dice, profesional sos vos. Dice, y elegir, elegís vos a dónde vas a jugar. ¿No es que había? Y agarré y dije, no, ve. Y llegaste. Y llegué a Nacional, después de nueve años, de jugar cuatro en Huracán Buseo, de inferiores, cuatro en primera, y cinco en Wanda. Y te quiere la hinchada Nacional. Sí. Y yo creo que eso fue lo que, de cómo me hablaste de cariño, el afecto de la gente. La sensación que había en el estadio, cuando hiciste ese gol, era de alegría porque lo habías hecho vos el gol. Claro. No era lo mismo si lo hacía otro. Sí, pero yo creo que cuando yo llegué a Nacional, yo llegué a Nacional, estaba en Mar del Plata. Y salimos campeón de la, Ligue también, ¿no? Salimos campeón de la Copa de Gráfico, la Copa de Oro. Se arrancaba Fonseca. Claro, Fonseca, Ligue Valdés, el vino, ¿eh? Salimos campeón ahí. Después fuimos a jugar la Copa Interamericana, salimos campeón. Vino la Supercopa. Estaba la Copa también. Entonces, cuando llego, mi primer partido acá, en el estadio, fue contra la Olimpia de Honduras, y salimos campeón de la Interamericana. Claro. Entonces llegué, ya con unos, con tres títulos sin, de regalo, porque Nacional era campeón de América del Mundo en el 88. Así que llegué con el pie derecho y después hicimos toda una cantidad de giras que se jugó la Copa Naranja, la Teresa Herrera, todas las copas que se jugó de Europa, y los campeonatos los ganábamos y dejábamos a Peñarol afuera. Los cinco años que yo estuve en Nacional, Peñarol quedó siempre eliminado de todas las Copas Internacionales. Entonces, eso la gente te lo... Ahí sumabas. El campeonato igual más grande tuyo, pelado, es la Copa América del 87, ¿no? Donde ahí tenías una participación activa en el plantel. Sí. En cancha y en... Y en el... En el interno, en el interno, claro. No, y en el grupo, porque yo era el capitán del equipo. Y hasta que llegué a Argentina, hasta el día del partido. En la mañana, estamos jugando al tenis con Rubén Sosa. Y... Y... Aparte, se hablaba que me encontró, porque me encontró, porque estaba en el banco. Y se iba a jugar Matosa, perdón, y yo. Todos los partidos eran así, yo el capitán. Y hasta el día, en el ascensor, me dice Roberto, ¿cómo andás, pelado? ¿Cómo estás esta tarde ganado? Todas las cosas así, lo que te dicen habitual. Y aparte, el Choco Perdomo andaba con una contratura en el muslo. Y lo quería ver River de Argentina. Ya. Y está. Y me llama, como a las dos de la tarde, me llama Fleita y me saca. Que iba a jugar Bengochea, y que yo era el capitán, y no quería que Matosa o Perdomo, que era la duda, que podían haber, que ellos jugaran. Pero lo más importante en ese momento era el grupo. Te lo juro, que nosotros acá tuvimos un problema antes de irnos, en el aeropuerto, de premios, y la unión del equipo, sabíamos que íbamos a salir campeones. No sabíamos que íbamos a salir campeones. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema de premios, un problema que hubo, bueno, tuvimos una hora para salir del aeropuerto. Qué épocas, ¿no? Que negociaban los premios en el aeropuerto. El aeropuerto. Yo te digo, nosotros, gracias a Enzo, y a Rubén Sosa, y el Tano, creo que era porque ellos tenían un contrato con una marca deportiva, que tenían ellos solos nomás, y ellos hablaron para que sea en general, y ellos pusieron la parte de ellos también en general, y ahí... Y ahí salieron. Sí, sí. Ahora, se jugó la final, vos en el banco, capitán al banco, y no por una lesión. Sí. No era lo común. Pero bancaste bien. Sí, y no porque aparte me había prometido que iba a jugar. Y encima te había prometido que no se jugó. Y me puso en los dos partidos a jugar. Bien, ¿y cómo llegás al teatro? ¿Qué tiene que ver un viaje a Nueva York? Bueno, lo que pasa es que Nacional tiene... Hay consulados en todas partes del mundo. Creo que debe ser el único equipo que debe tener hinchas que se juntan y hacen cosas por Nacional, como hace Nacional de Nueva Jersey, Nacional de Toronto, que mandan cosas para juveniles acá, canilleras, zapatos de fútbol, todas las cosas para... Son muy activos ya, muy activos. Y entonces, en mayo, que es la fecha de cumpleaños nacional, siempre hacen su fiesta y invitaban a toda la gente, entonces hacen cómica y hacen una cantidad de cosas. Y siempre llegaban invitados, ha ido de Rubén Sosa, el Chengue Moral, el Hugo de León, y en el 2012 me tocó a mí. Y fui, bueno, tuve una cantidad de gente, la verdad, fueron más de 200 personas en Nueva York y en Toronto, y me pareció muy poco lo que estaba haciendo. ¿Viste? Porque almorzás con ellos y te preguntan cosas, pelado, el clásico de esto, aquello, y te preguntan cosas de Uruguay, porque, ¿viste? Cuando vos vivís afuera, yo viví dos años en Miami, cuando vivís afuera, cualquier cosa que veas de Uruguay es tremendo. Claro. Y me pareció muy poco y yo dije, pa, yo tengo que volver a hacer esto de vuelta, pero con algo para divertir a la gente, porque mucha gente no puede venir porque no tienen los documentos y extrañan una cantidad de cosas. Y bueno, vine acá y un día se lo comenté a Juan, al hijo de Juan Gallardo, a Emilio Gallardo, que es docente de teatro y es el director de Los Hijos de Dios. Y le gustó, después hablamos con Odulio, con la idea de este año, en agosto o septiembre, estar haciendo Miami, Nueva York y Canadá. Ah, muy bueno. Y bueno, eso gustó y bueno, y después... Yo pensé que te había picado un par de años antes, pelado, igual el dicho del teatro. Esta loca gente, toda esta loca gente nos... Y se desnuda 100% y se desnuda 100%. Sí, 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 sí. Vamos con la luz oscura. No, pero no sé cómo te iba a decir. Anda a verlo y te digo, Bien, a partir de esta noche entonces. A partir de esta noche estamos acá. ¿Quién gana el clásico? Nacional. Desnudos, no, en el fútbol igual. No, nacional, nacional. Bien, miércoles y jueves a las 21 en el notariado, ¿no? En el notariado vamos a estar ahí con estos grandes actores y Rodulio y yo. Muy bien. Pelado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, pelado. Momento va a ser una tanda en desayunos informales. Al revés, calidad de vida con Juan Carlos Polié y la actualización de noticias. Gracias.